En un futuro no muy lejano, indocumentados podrían ser asesores de la legislatura en California y hasta del gobernador de ese estado. Todo grano es a un proyecto de ley que busca ignorar el estatus migratorio de las personas a la hora de elegir un asesor. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos explica qué hace falta para que esto se convierta en ley. California busca dar otro paso a favor de los inmigrantes indocumentados. Un proyecto de ley permitiría a cualquier californiano servir en juntas y comisiones estatales y locales sin importar su estatus migratorio. En nuestras comunidades hay todo tipo de personas que vienen de bastantes diferentes experiencias con títulos que también traen de sus países, con experiencias y más que nada a estas personas también tienen visión y quieren también seguir contribuyendo a nuestro estado. El proyecto de ley 174 presentado por el senador estatal Ricardo Lara busca incluir a las personas indocumentadas en el asesoramiento de la legislatura y del gobernador sobre políticas que afectan a sus comunidades. En un comunicado Lara dijo que los dos millones de inmigrantes indocumentados de California son una fuente de energía para nuestro estado y sus voces deberían importar cuando se trata de políticas que afectan nuestra salud, escuelas, familias y economía. California recientemente hizo historia cuando nombró asesora de un comité en el senado estatal a Lisbeth Mateo, la primera indocumentada en ocupar un cargo como ese. Los demás estados vean como un ejemplo a seguir, entonces es un orgullo y sabemos que hay muchas cosas más que podemos hacer. La SB 174 brindará cambios a una ley adoptada hace 150 años que excluía a inmigrantes. Los tiempos han cambiado y lo que está haciendo aquí California es simplemente rectificar un error que todavía sigue en existencia en las leyes de California y por eso estamos viendo este nuevo movimiento de desaparecer el historial discriminatorio. De ser aprobada en ambas cámaras la propuesta también tendrá que ser firmada por el gobernador Brown. De ser así cada comité tendrá que analizar la ley federal para ver qué posibilidades hay de otorgar compensación monetaria a personas sin documentos legales. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.